Fuerias y fiestas en Guayabaital, Cundinamarca, del 10 al 13 de octubre. El señor alcalde Alexander Rodríguez Parrado y la junta organizadora invitan a disfrutar de la más completa programación artística. Desde República Dominicana, Rica Arena, Quique Rosario y la banda Morena, el vallenato del Grupo Cabras, Johnny Rivera y los porteños, La Carranca Jocosa con el Zompanelero, el mejor grupo folclórico, San Miguelito, el reggaetón con Andy Rivera, show de DJs con Willy Flechas, Nando B, Andrés DJ y DJ Alejo. Además, el Grupo Impacto Tropical, Zomparranda, los Inter de Colombia y el Co y Sammy, Concurso Municipal de Música y Trabajo Campesino, Feria Comercial Ganadera y Cabalgata, Guayabaital, Unidos para Progresar los espera, Olmos Producciones, Espectáculos con Categoría.